El Corán. Traducción del Sagrado Corán al idioma español latinoamericano. Por el profesor Sheik Isa García. Capítulo 1. El Inicio. En el nombre de Dios, el compasivo con toda la creación, el misericordioso con los creyentes. Todas las alabanzas son para Dios, Señor de todo cuanto existe, el compasivo, el misericordioso. Soberano absoluto del día del juicio final, sólo a ti te adoramos y sólo de ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de los que has colmado con tus favores, no el de los que cayeron en tu ira, ni el de los que se extraviaron.